En 1941, un soldado llamado Jakob Pavlov lideró a su pequeña unidad en la defensa de un edificio de apartamentos en Stalingrado, donde resistieron un asedio alemán durante casi dos meses. La victoria final de Pavlov en la batalla de Stalingrado fue fundamental para el curso de la Segunda Guerra Mundial.